El cambio climático está cambiando a los bebés en el útero, son más susceptibles a las enfermedades cardíacas... O sea, vamos a ver... Antes se creía que la posición de los astros modificaba la personalidad del bebé a la hora de nacer y ahora, por lo visto, se piensa a la gente, hay personas que creen que porque la temperatura haya cambiado 0,00, pues de un año para otro están los niños que ya nacen mal porque si la temperatura ha cambiado un grado en 100 años, en 3-4 años, ¿cuándo ha cambiado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué chorrada si está? Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Prore porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de cómo les mola la censura a los políticos y es que la prensa no la tienen vista por buenos ojos Bueno, la prensa, la prensa me refiero a pues realmente las personas que hacen prensa no los que son voceros del gobierno, que cobran subvenciones y que repiten una y otra vez aquello que los gobernantes quieren que la población oiga Por lo visto, los políticos están muy acostumbrados a que se les baile el agua y que no les contesten absolutamente nada porque han tenido la cultura durante muchísimo tiempo Lo que pasa es que ahora está habiendo una ola contestataria que estamos diciendo firmemente que nos oponemos a las chorradas que nos imponen, que nos obligan y bueno, en las que directamente mienten que aunque no sea una imposición, pues si dicen una chorrada, nos reímos y eso no les gusta nada A ver Rufián, tú de todo esto, ¿qué opinas? No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Vale, bien, muy buena opinión Bueno, no tenemos su opinión, pero sí que tenemos un comunicado que han hecho ciertos partidos políticos contra la prensa libre Partidos como PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, donde está el Rufián PNV, Junts, EH Wildu, BNG, CUP, Más País, Compromís, Nueva Canaria, PDCAT Pues todos estos estarían en contra de que... Bueno, vamos a ver ¿Nos haces un resumen, Rufián? Opino lo mismo que hace 20 segundos Bueno, bueno, ya lo leo yo, tranquilo A la Secretaría General del Congreso de los Diputados Durante las últimas semanas observamos con preocupación el comportamiento de algunas personas acreditadas en la sala de prensa del Congreso Ojito, ojito ahí que hay periodistas en estos sitios que están preguntando cosas al gobierno Y pidiendo explicaciones y queriendo pues ver qué ha pasado, ¿no? A hacer de periodista, por lo visto Dicho comportamiento desvirtúa las ruedas de prensa y genera un clima de tensión Que dificulta el trabajo del resto de periodistas que realizan su labor con profesionalidad Básicamente lo que está diciendo es que hay periodistas que no son unos pelotas Y que, claro, pues hay tensión Obviamente, o sea, para eso está la prensa La prensa es el cuarto poder Es pues exponer a los políticos, exponer a los poderosos frente al pueblo Y decir, mira, estas personas están haciendo esto Y eso evidentemente genera tensión, debe generar tensión Es una herramienta de defensa que tiene la ciudadanía Evidentemente, pues los políticos compran muchas veces esa herramienta O hay muchos periodistas que son afines al régimen y tal Pero bueno, debe haber también una parte contestataria Y evidentemente, si te opones a algo, si te opones a un régimen A unas políticas, a unos políticos Pues es lógico que generes tensión en esos políticos Pero es que para eso está la prensa Porque es que si no genera ningún tipo de tensión Más que prensa es un poco una cosa diferente En serio, Rufián, ¿de verdad estás tan en contra de que periodistas puedan hacer su trabajo? No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Bueno, bueno, vale, vale Lo que deberían ser comparecidas de actualidad parlamentaria Se están convirtiendo en careos ideológicos Y porque como el periodismo se está volviendo de un tipo de ideología Pues casualmente todos estos que están aquí comparten ciertos valores e ideología Y se estarían oponiendo a los demás Es decir, solamente periodistas de esta cuerda Porque eso no es ideología O sea, si coincides plenamente con todos estos Que estarían en la coalición esta Frankenstein Pues eso está muy bien Si hay de otros partidos Esto ya es... No, es que son cosas ideológicas Es que, claro, hay otras ideologías Y no me gusta Quiero que solamente haya periodistas De mi ideología Pero a ver, Rufián En serio, ¿para qué te metes en esto? Si, total, ya no contestabas antes ¿Para qué quieres quedar tan mal de esta manera? Exponiendo que directamente no quieres ni que entren No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Vale, me temía esa respuesta Es por ello que consideramos intolerables Las faltas de respeto que se han producido Hacia el personal de algunos grupos parlamentarios Que rompen el clima de cordialidad Y de coro entre periodistas, políticos Y personal de los grupos parlamentarios Ese modo de actuación no se corresponde Con el código deontológico Ni con principios de actuación Acordados por los profesionales del ramo Evidentemente, pues no ponen ejemplos Ni dicen exactamente lo que está ocurriendo Ni qué faltas de respeto ni nada Aunque supongo que para ellos Discrepar ya es una falta de respeto Porque repiten una y otra vez Lo de, es que eso ya son debates superados Ya no tenemos que hablar del tema Y simplemente tienes que obedecer ciegamente Porque nosotros mandamos Tú obedeces Es que acaso no sabes el sitio que te ha tocado Ellos supuestamente estarían diciendo Que habría ciertos periodistas Que pues insultan o faltan al respeto y demás Y casualmente deben ser Todos los periodistas que no comulgan con ellos Y todos los periodistas que comulgan con ellos Entonces no hacen ningún tipo de falta de respeto a nadie Y ya está O sea, no vamos a ir uno por uno Diciendo este sí, este no Simplemente vamos a decir Pues los de izquierda sí, los de derecha no Y ya está Bueno, ya sabemos que todo funciona Con rasgos identitarios Da igual tu comportamiento individual Que depende de cómo hayas nacido Ya te corresponde una cosa u otra O sea, Rufián, en serio ¿Quieres decir que no hay ningún periodista de derechas Que educadamente pueda ser Que te haya contestado o rebatido algo Preguntado algo que le interese a la gente Y que pese a ser educado Pues quieras librarte un poquito de él con estas cosas? Podemos estar toda la mañana Vale, te entiendo Por todo lo anterior expuesto Las y los jefes de prensa de los partidos Ojo ahí, las y bueno Y organizaciones políticas firmantes Solicitamos a la Cámara tomar medidas necesarias Con el objetivo de restablecer el buen funcionamiento De las ruedas de prensa en el Congreso Sin poner en riesgo la libertad de información Y buen clima en la sala de prensa Que desde siempre se venía produciendo Es decir, apelan a la libertad de prensa Censurando porque dicen No, es que si me llevan la contraria Los que me laven el culo Pues esos no pueden preguntar lo suficiente Y no me queda el ojete suficientemente lubricado Así que si no hay libertad de entrada por ese ojete Y libertad de desplazamiento sin ningún tipo de fricción Ya no habría libertad de prensa alguna O sea, Rufián, es algo así, ¿no? No me estoy equivocando demasiado No participamos De burbujas mediáticas de la altra y derecha O sea que sí Y esta barbaridad es algo a lo que impunemente Se están adscribiendo un montón de partidos Y no pasa absolutamente nada O sea, les parece completamente bien Incluso a sus votantes los aplauden A una aberración tan grande O sea, yo estoy totalmente a favor De que cualquier tipo de ideología O de periodista o lo que sea Pueda ir allí y decir Oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto a otro por qué tal? ¿Y esto tal? Cualquier cosa, cualquier tipo de pregunta Por más insufrible, por más absurda que sea Debe ser, pues, posible comunicar Y decir Es que al final Conseguirán que no se pueda entrar ahí Luego conseguirán que no se pueda En los grandes medios de comunicación Criticarles Y luego conseguirán que en YouTube En Twitter, en Instagram y tal Tampoco se pueda criticar Y poco a poco van incersionando más Y todo lo contestatario Va a quedar relegado A, pues, yo qué sé A coger un altavoz En una plaza al polo Bueno, no, porque ahora es detenido Pues no lo sé En la deep web O sea, solo podrás criticar Al gobierno en la deep web O algo Es que Madre mía La libertad de prensa Y libertad de expresión Está precisamente Para todo aquello Que no quiere huirse Para todo aquello Que molesta Porque lo que gusta Aquello que a todo el mundo Le parece bien No hace falta defenderlo Se defende solo Porque no hay oposición No hay nadie en contra de ello Entonces Todo aquello que molesta Que puede perjudicar A un político O lo que sea Por exponer Sus contradicciones Sus mentiras O su falta de conocimiento O lo que sea Debe estar ahí De un lado De otro De arriba De abajo De centro De fuera Lo que sea Y no tiene ningún sentido Luchar contra esto Y deberíamos todos Tengas la ideología que tengas Defender la pluralidad De prensa En todos sitios Pero ya sabemos Que esta gente Pero bueno Muchas gracias a todos Un poquito más de gracias A los Patreon Un saludo Y nos vemos